¿Qué tal camaradas? Bienvenidos a mi canal Bueno, hace unas semanas, como tres semanas aproximadamente Les mostré la instalación del Chakra 2015 2015-03 Tuve una pregunta aquí de un compañero Dice que a mí también me pasó Dice esto de que ya lo puedo instalar pero no puede ver videos en el YouTube Esto pasa por el explorador este, por el que se llama Rencor o algo así Aquí no es Aquí está Internet Bueno, yo no pude hacer que agarrara Agarrara los videos de YouTube en este En este explorador Por ejemplo entramos Entramos al YouTube y no Y no sale, no sale el video Como pueden ver Sale negra la pantalla La manera en que yo lo solucione no es muy difícil Pero para que estén iniciando en este sistema operativo a lo mejor si van a batallar Yo batallé por al menos yo batallé Por al menos yo batallé Por al menos yo batallé Instale el Chromium Y en este ya se pueden ver los videos bien O bueno ahí se puede ver Entonces para instalarlo No vamos a hacer uso de la consola Vamos a hacerlo de la manera más fácil Lo que hice fue me fui aquí al añadir o quitar software El Octopic Luego lo que hice fue me fui aquí al repositor Y le ponemos nuestra contraseña Y lo que hice fue activar todo menos el custom Este no me acuerdo de haberlo activado Bueno Le activé todo y le di aquí Sí Database Eso te va a traer todos los paquetes disponibles Después ya busqué el Chromium C-H-Romium Y le instale este Y ya con eso queda Y ese si de fácil no tiene mucha ciencia Bueno espero que les sirva este video No es la gran cosa Pero por si buscan Pues ahí ya está la información De como lo solucione yo Nomás instale otro explorador Bueno eso sería todo Espero les sirva Cualquier duda lo dejan ahí en los comentarios Adiós Adiós